¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la novela de los caníbales? Carne y lazy Entonces yo no puedo estar en eso, ¿vale? Además, tú sabes cuál quieres que yo El chiste ese del tipo este Del tipo que fue para la playa nudista Que duró horas y horas y horas Y no vio ni una sola cara Bueno, bueno, está bien ese chiste No lo entendí, pero allá lo he hecho mejor Ok, bueno No, no, el del cura No, el del cura no El del náufrago Mira, echa el que te dé la gana Pero échalo allá, ¿ok? Y si no te aprendes ningún chiste Pones el disco y lo doblas, ¿ok? ¿Le meto al conde doblado? Bueno, si la gente se lo cala Bueno, pero te quiero temprano allá, ¿ok? Firme Por favor Tomada solo aquí, chico Señor conde Señor conde, permiso Chico, deja darle Con permiso, señor conde Miren que mi hijo lo admira mucho usted Miren, ese muchacho no duerme Miren, ese subido no es usted Pues él sueña con usted Miren, miren Amigo, miren Chico, dale conde No quiero, no quiero Déjalo, déjalo Déjalo, 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 déjalo, déjalo Tengo que hacer la cuña mía del disco nuevo No, no, buen disco Miren, ese sabe todos los chistes Él dice así Mamá, coño, que igualito que usted lo dice Y hace ñá, canta también Y canta la canción del venado también Señor conde, miren Digo, canta, canta Si no, alejco, oye Pero déjalo, chico Tú no vas a dar un chiste chiquito A las chiquititas Y no quiero hacer nada No, pero no le da pena Díjale, es el venado Envenen, que tú te sabes todo No, 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 no No, 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 no Lo quiero, vale Dale, dejalo, quédate Dale, dejalo, quieto Dale, dejalo, quédate Compre el CD mío El CD mío ya está a la venta El nuevo CD del condex guachero Ya está a la venta El nuevo CD del condex guachero Señor conde, señor conde, señor conde Mire, señor conde Bueno, el niño El niño apetece Una arepa de mortela Con un batido de aguacate Sí Sí ¿Cómo es la cosa? Un batido aguacate A arepa de mortela Bueno, cualquier cosa Pero tú me has comprado ¿Cómo es la cosa? ¡Eso es un co-diabusador que está explotando ese muchachito que vive a costilla el chiquito! ¡Eso es peligroso! ¿El chiquito? ¡El chiquito! ¿Qué es eso? ¡Es un chiquito! ¡Mira, mira! ¿Cómo tú vas a explotar ese muchacho? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 No quiero dejar bochiche, no la venga a la chiquiche, no quiero estar y no quiero estar gritando, no lo quiero, tranquilo. Cuidado que le tiró una pata, 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 aprendió bien. ¡Cármate, cármate, cármate! ¡Papá, papá! ¡Papá, papáíto, papá! ¡Papá, papáíto, papá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma el tibí mío y aprendetelo! ¡Para que aprendete aquí y te separa de este bicho que quiere vivir a cosilla tuya! ¡Abusador, que tú eres un roly tanco abusador! ¡Señor Conde! ¡Señor Conde! ¡Señor Conde, señor Conde! ¡Lláme para allá, señor Conde! ¡Sí! ¡Lláme para allá, mi hijo mío! ¡No, mire! ¡No, mire, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Por mi culpa no lo comimos ni la haremos con mortadero! ¡No, mire, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire, mire! ¡Que no me digan en esquina, el venado! ¡Que lo vayaste ahora! ¡Eso así me mortifica, el venado! ¡No, mire! ¡Cuando voy para Nueva Chivora! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Ay! ¡Mire hasta del cone, que te tiraste! ¡Sí, mamá con yuca! ¡Mamá con yuca! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo tengo una punga parada para allá! ¡Mire que me la va, me prensa! ¡Yay, ñácata! ¡No, mire! ¡Aguénteme! ¡Ahora, chica! ¡Chemelísimo! 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 ¡Chemelísimo!